¿Saben qué, Buffy Cats? Y Zota puede quedarse aquí tanto como quiera. Solo vamos a estar aquí en nuestra casa, Club. ¡Oh, guau! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Es buena con la batería! ¡Oh! ¡Pero ella no tiene control, Pilo! ¡Guau! ¡Una guitarra eléctrica! ¡Mi guitarra! ¡Salvada por un pelo! ¡Este sillón es tan suave! ¡Un pequeño empujón a la Rueda de la Fortuna! ¡A este ritmo nos quedaremos a irme lo pronto! ¡Esto es una catástrofe! ¡Buffy Cats! ¡Tenemos que encontrar un modo de alejar a este humano! ¿Alguna idea? ¿A qué te refieres con alejar? ¡Me refiero a mantenernos a salvo! Solo quiero jugar con ustedes. Y ser... ¡Su amiga! ¡Ella puede entendernos! ¿Acaso dije algo malo? ¡Oh, querida! Deberíamos irnos. ¡Una vez más, mami! ¡Oh! ¡Buffy Cats! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Hay que jugar juntos! ¿Están atrás del árbol? ¡Mijón! ¿Dónde se escondieron? ¡No muevas ni un solo bigote! ¡Este escondite no se lo aseguró por mucho tiempo! ¡Lampo! ¡Isota! Si Winston se convierte en el alcalde, va a construir un muro y nos sacará de la ciudad. ¡Lampo! ¡Lampo! ¡Tengo una idea! Recorran la ciudad haciendo buenas acciones. Solo necesitan un poco de energía. ¡De esto! ¡Los videos de la abuela! Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te dan superpoderes y siempre te iluminan. Combínalos siempre con ragú, te harás sentir muy feliz este menú. Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te quitarán la fiebre, ¡qué buena medicina! Por la mañana, tarde o noche comerás, por una buena dosis, tu mejor. ¡Los videos de los videos! ¡Bien hecho, Bertie! ¡Todo está sucio! ¡Excelente, Brutus! Pon las huellas de Evo Fast y los soldados por todas partes. Miren, Buffy Cats, Winston está con los atrapagatos. ¿Pero qué están haciendo? Vamos a ensuciar toda la ciudad para que todos piensen que fueron los gatos y así pueda convertirme en alcalde. Tenemos que detenerlos. Espera, Lampo, ¿nuestro poder de los fideos se agotó? No te preocupes, mi lady, tengo una bofidea. ¡Miren, esos gatos ensucian nuestra ciudad! En cuanto me convierta en alcalde, les prometo que los libraré de los gatos para siempre. ¡Estoy de acuerdo con él! Todos le están aplaudiendo a Winston, pero pronto... ¡Van a descubrir la verdad! ¡Vamos, Meatball! ¡Esto es por todo! El primer proyecto que llevaré a cabo cuando sea su alcalde será el Muro Antigato. ¡Fotos! ¡Abajo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oigan! Brutus y Berti ensuciaron la ciudad y Winston estuvo con ellos. ¡Culpar gatitos inocentes! ¡Está mal! ¡Pero Winston nos pidió que lo hiciéramos! Y ustedes obedecieron al malvado Winston. ¡Lo sentimos! ¡Cometimos un error! ¡Abajo, Winston! ¡Abajo, Winston! ¡Abajo, Winston! ¡Abajo, Winston! ¡Abajo, Winston! ¡Pobre de mí! ¡Winston perdió las elecciones! ¡No más Muro Antigatos! ¡Y hay perfectas noticias! ¡El nuevo día de los gatos callejeros se va a celebrar en la villa de Winston! ¡Hola, amigos peludos! ¿Le pidieron ayuda a Range? ¡Oh! Bueno, no hizo, está. Range no puede entrar al menos que saquemos a la ballena de la cazaclub. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Una ballena? ¡Ah, sí! Debe haber entrado por las tuberías. Vamos a encargarnos de regresarla al mar. Bueno, amigos peludos. Llámenme cuando todo vuelva a la normalidad. ¡Rápido, Buffy Cats! ¡Vamos a meter el pastel y el regalo antes de que Izota sospeche! ¡Ajá! Así que eso es lo que están haciendo esos Buffy perdedores. ¡Una fiesta para Izota! ¡Y yo voy a arruinarla! ¡Todo listo! ¡Vamos por Izota para darle nuestra sorpresa! ¡Hola, amigos peludos! ¡Los estaba esperando! ¡Oh! ¿Qué pasa, Izota? Mis amigos me organizaron una fiesta. Tengo que irme. Los veo después. ¡Tanto esfuerzo! ¡Para nada! ¡Es el cumpleaños de Izota! ¡Ella decide a cuál fiesta quiere ir! Bueno, vamos a quitar los adornos. ¿Quién apagó la luz? ¡Sorpresa! ¡Izota! ¡Nuestros amigos peludos! Descubrimos que organizaban una fiesta y decidimos sorprenderlos nosotros a ustedes. ¿Y qué pasó con la fiesta con tus amigos? Lo inventé para que no sospecharan nada. Perdónenme, fue una pequeña mentira. Te debemos una disculpa, Izota. Y a todos ustedes también. Dijimos algunas mentiras, pero por una buena causa. Queríamos que fuera una fiesta sorpresa para Izota. Pero resultó una fiesta sorpresa doble. Muchas gracias, amigos peludos. Son perfectos. Ahora empecemos con la fiesta. Y podemos comer pastel. Espera, Meatball. Lo siento. ¿Pueden quedarse en silencio por un momento? Shhh. Shhh. Por desgracia, la fiesta de Izota se pospone hasta mañana. ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Arruiné la fiesta! ¡Ay, no! Sí, qué mala suerte. Por ahora iremos a la fiesta de los gatos de negro en su base. Y creo que va a ser miautástica. No, si yo llego primero. ¡Aquí estoy! Aquí está Buzz, el rey de la fiesta. Esperen, ¿y la fiesta? Los gatos de negro siempre están listos para una fiesta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Es perfecta! ¡Pide un deseo! ¡Listo! ¡Este es el mejor cumpleaños de todos!